Hola, bienvenidos al mundo del vino. Vamos a proceder a la cata. El vino que vamos a catar es un vino de España de la denominación de origen rueda de la variedad verdejo. En color, sentido de la vista, el vino tiene un color amarillo, verdoso, con ribietes brillantes. En el nariz tiene un aroma embriagador, muy explosivo, muy aromático. Aromas a flores, a primavera, a frutas blancas, pera, mango, maracuyá. En boca es terriblemente agradable, muy denso, muy largo. Tiene una acidez fresca, perfectamente integrada en la fruta. El rotogusto es largo, persistente. Es un vino que aconsejamos maridar con pescados, arroz, pasta, verduras. Y aconsejamos un consumo de 7-9 grados de temperatura. Un placer. 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 Gracias.